Cada vez que veo tu fotografía descubro algo nuevo que antes no veía y me haces sentir lo que nunca creí Siempre te he mirado indiferente Eras tan solo un amigo y de repente lo eres todo todo para mí Mi principio y mi fin Mi norte y mi guía mi perdición mi acierto y mi suerte mi equivocación eres mi muerte y mi resurrección Eres mi aliento y mi agonía de noche a día de noche a día Dame tu sonrisa y tu calor dame la muerte y la vida tu frío y tu ardor dame tu calma dame tu furor dame tu oculto rencor Mi norte y mi guía Mi norte y mi guía mi perdición mi perdición mi acierto y mi suerte mi equivocación Eres mi suerte y mi equivocación Eres mi muerte y mi resurrección Eres mi muerte y mi resurrección Eres mi aliento y mi agonía De noche y de día De noche y de día Te lo pido por favor Que me des tu compañía De noche y de día De noche y de día Gracias por ver el video.